Existen zonas del país donde las dinámicas presentes en los territorios son bastante distintas a como se entiende el día a día en las ciudades principales, regiones donde la policía y el ejército en su mayoría no tienen jurisdicción, territorios controlados o compartidos por algunos grupos al margen de la ley que transforman la cultura, economía y los sueños de la región. A principios del 2020 tuve la oportunidad de vivir una temporada en la hormiga Putumayo, un municipio hermoso y un clima caluroso, su gente en general amable y sonriente, con afán de salir adelante. Las charlas cotidianas transcurrían con cuidado de no caer en el borde de esa verdad que todos conocían pero nadie se atrevía a hablar. Verdad que resalta en las noches con la alta cantidad de bares y bordeles llenos en un pueblo tan pequeño, las camionetas de lujo contrastando entre las calles despavimentadas, cafeterías 24-7 y demás negocios que se alimentan de este tipo de economía inflada. Como si de salida de batallón o pueblo petrolero se tratara, esta economía que alteraba y transformaba las noches de este municipio no es otra misma que la cocaína. Una noche de sábado en nuestro encuentro del cineforo en la biblioteca llegaron dos muchachos que me generaron mucha curiosidad. La intención de ellos al ir al lugar no era otra que la de hacer un documental de sus vidas, cosa que correspondía con mi creciente amor a la profesión audiovisual. Al juntarnos surgió la magia, como si de un grupo de amigos que se conocían de años se tratara, aunque fue poco a poco el mismo camino el que nos hizo reconocernos. Y bueno, ¿cómo es su nombre? Dairon Sebastián Parengüenda Bisoy. Mi nombre es Anderson Esteve Rivera Jaramillo. ¿Quién soy yo? Una persona con sentimientos, que hace lo que piensa. Soy una persona, soy un humano que trabajo el día a día luchando por los sueños y sobrevivo al que todos. Anderson y Sebastián se conocieron muy pequeños en el Colegio del Cabildo Indígena Pastos en Córdoba, Nariño. Yo crecí aquí, aquí como unos 200 metros. Mi papá no vivió con mi mamá. Mi mamá es madre soltera. Yo me crecí con mi mamá y mi abuelita. Pues ellas bien. Me daban cariño, me daban amor. Y me querían. No me hacían faltar nada. Mi infancia, pues, cuando tuve cuatro años, por ahí en el 2007, lo primero que cuando llegaron a mi casa fue, fueron hombres armados y a buscar, pues porque había unos enriedos, ¿no? Había problemas de, no de aquí, sino de una parte lejana con otras personas. Pues cuando yo miré, pues era niño, ¿no? Pero pues igual, cuando llegamos dijeron, ¿no? Que querían plata, buscaron todo, pero no encontraron lo que dijeron. Y pues si yo escuché, decían, no, pues aquí matamos de grandes a chicos y mi abuelita me tenía abrazado. Pero después ya nada, ya pasó que no encontraron, normal, salieron. Esa noche nos fuimos a quedar a otra casa donde mi tío que queda por ahí cerca. Pero para mí, para mí era normal, ¿no? Pues era niño y uno cuando es niño, pues no. Pero sí sentía como que a lo que dijeron más tarde, así que es como un vacío que donde llegan a disparar, pues aquí es como un vacío que ya acaba todo. Al final no sé qué es lo que quiero, bueno, si quiero crecer era lo que decía, me gustaba todo lo que no está bien. Después de eso pasó el tiempo, bueno, ya entré a estudiar. Era buen estudiante, siempre era el primero. Sí, aquí en este colegio. Era niño pero era muy serio, si me entiendes, todo lo tomaba en serio y yo llevaba otra mentalidad que era como en otro mundo, en el mundo de... Mi mente desde muy pequeña estaba enfocada ya en hacer dinero, en... Sí, me fascinaban las armas. Y por ahí a lo que ya terminé la primaria, ya por ahí empecé a conocer más el dinero y ya no me empecé a acostar el estudio. Che, solo niña recuerdo, solo recuerdos. Reluciente como Peter Pan. Mi infancia es que tanto recuerdo que yo siempre he tenido un amigo. Es lo que más como que recuerdo y... Y cuando era muy pequeño, como así, con un amigo que salíamos y íbamos a hacer lo que... Lo que sea, lo que marque, lo que queramos. Hacíamos como decir, después cuando fui a otra parte, a otro colegio, conseguí otro amigo. Y cuando llegué a Casina y otro amigo, que siempre, como por decir, por el mismo camino, a irnos a pasar la chevere, a molestar, así. Y ahora tengo otro amigo que compartimos el mismo, la misma cosa que es la música y... Y pues, pero sigo teniendo como un amigo que siempre está ahí, o que me escucha, o que hablamos, así que... Pasa eso. Y ya vamos, voy para allá, ver... Ah bueno, bueno, que la vaya a mirar. ¿Ya la va a mirar, dueño Rosario? Sí, ahorita voy para allá y voy a ver si puede pasar. Y... y dueño Merleña. Ahí ya, ¿por qué? ¿A dónde vamos, Anderson? A ver mi familia. Hola, chistes. Mi nombre es Amanda Liliana Jaramillo, soy la mamá de Anderson Rivera, mi hijo. ¿Cómo lo recuerdas cuando niño? Como un niño juicioso, pero que a veces se me escapaba mucho. Siempre se lo mandaba a un mandado y pues él se me volaba ya para el pueblo porque ya había juegos y se iba calladito. Me tocaba irlo a buscar, pues para que no se envicie. Prácticamente vivíamos solamente él y yo hasta que él tenía nueve años. Llegó el otro hermanito y pues él era el que siempre me animaba y me decía que tengo otro hermanito porque iba a cumplir dieciocho años y que se iba a ir y que me iba a quedar sola para que me acompañara. Entonces él creció en todo ese tiempo como solamente conmigo. Y ya después ya llegó el hermanito y al principio pues se lo quería llevar que a la escuela, que al colegio. Se lo llevaba en la maleta y se le decía que era un muñeco. Y ya luego ya no le gustó, ya estaba bravo, ya no quería el hermanito que era llorón. ¿Cómo ha sido su hermano? ¿Cierto? ¿Puena gente? ¿Mala gente? ¿Cuál dijo? ¿Yo? ¿Cómo lo dijo? Mi nombre es Gerson Harvey Mueses Cuáscre. Anderson es mi hijastro, se puede decir, o el... ¿Cómo decir? Yo soy el padrastro de Anderson. Anderson no era tan travieso. Más bien cuando tenía unos 14 ya se fue haciendo como más rebelde. En Córdoba, en Córdoba estuve viviendo un tiempo de mi infancia más que todo. Pero cuando ya en Veneza empezó a degenerar por malas amistades, me tuvieron que sacar de acá y nos fuimos a vivir todo el tiempo, unos 5 años y ahora te regreso de la vez. Su infancia transcurrió con normalidad, pero al llegar la juventud, las peleas, las drogas, el alcohol y la posibilidad de hacer dinero, los hicieron retirar del colegio y buscar cada uno por su lado alguna forma de sobrevivir y trabajar en la ilegalidad que les obligaba a su menoridad de edad y las condiciones presentes a su alrededor. Cuando después ya que al terminar la primaria salí, me dijo mamá que si me salía tenía que irme con ella. Yo le dije que sí porque yo quería salirme como sea, ya es la forma. Cuando ella me dijo, bueno, bueno, entonces nos vamos para el Ecuador, me llevó a trabajar. Ella fue a trabajar para allá, fuimos donde unas primas. Yo estaba por allá y siempre, siempre salía todas las tardes a jugar así, pero mi mente ya era que tenía que ir por acá a Colombia. Y quería trabajar por acá, la verdad que me gustaba y me parecía bien el hábito que hay acá. Era rebelde siempre. Un día que dijo, le dije a mi mamá que me mandara con una prima a visitar a mi abuelita y a mi tía. Y me vine con ella. Y ese día había estado un tío por acá y me invitó a trabajar con él a una finca para Samaniego. Yo me fui para allá, trabajé un tiempo allá, pues siempre le causaba problemas a mi tío porque, porque pues, hacía lo que yo quería y era rebelde. Un día que salí de la finca, los dos años, y cuando salí de la finca, pues, tuve unos problemas acá, aquí en Córdoba, en el pueblo. O sea, era, era problemas de droga. Vino mi mamá de Quito, nos fuimos, nos fuimos para Quito allá. Trabajé allá dos años en una vidrería, haciendo arte lo que es en vidrio, pulidos, biselados y figuras en el vidrio. ¡Vamos! 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 Y ahora que voy avanzando, me siento feliz, aquí sintiendo el calor, en el calor, me gusta el amor y la cultura, todos tenemos sueños. Aquí fue donde viví los dos años, donde llegaba a quedarme. Buenas, hola mi invita, ¿cómo estás? Hola mi invita, ¿cómo estás? Hola Karie, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Silvia Dayana Portilla Navizoy. Alexandra Navizoy. Carmen Navizoy. ¿Qué eres de Sebastián? Prima. Prima. Soy la mamá. Cuando él era niño, pues, era inteligente, los profesores lo admiraban, lo creían mucho, por lo que era el mejor estudiante. Sí, muy juicioso, ¿para qué voy a decir? Sí, juicioso, no salía, siempre estaba aquí, vamos a jugar fútbol, bueno, todo eso, cosas aquí, familiares, a eso. Era juguetón, sí era juguetón y humilde era, bien humilde, cariñoso, como hasta ahora mismo. De colegio, pues, estudió hasta sexto y después ya se retiró, pues, pues, así es la edad de adolescente, yo pues lo apoyaba y, pues, no quiso estudiar. Mi juventud, yo estaba ahí medio como todo chico, a veces haciendo dar dolor de cabeza, pero tranquilito. Ajá. Cuando era, pues, adolescente fue, yo trataba de llevarlo así bien, pues, o sea, que estudia desde, pues, desde pequeño, pero él, pues, se dejó llevar del primo y que no, ya le iban a trabajar, ya ya era mejor y yo no estaba de acuerdo. Yo siempre quería que esté conmigo y que estudie, eso era lo que yo tanto anhelaba de él, pues, no que se vaya para allá, pero él desde pequeño tomaba sus decisiones solo, pero no, no sé, no sé, no, no hacía caso. Digamos, a los, a los, más o menos, eso fue como a los doce, ¿sí? Ajá, sí. ¿Por qué se devolvió de Colombia? ¿Por qué arrancó para acá? Eh, pues, por lo que ya, mi hermano, pues, me comentaba, pues, que andaba borracho, todo eso, entonces yo lo traje para acá y por ese motivo fue, pues, igual acá sí se portaba un poquito mejor, pero, pero igual los fines de semana no, no quería obedecer lo que yo le decía. Al pasar los dos años, me encontré con un amigo que me dijo que quería trabajar más o menos en lo que tiene que ver con droga, con eso, pues, sí. Y ahora, pues, como siempre, en ese, en ese ritmo pasaba, le dije que sí. Y ahí fue donde, donde volví para, para Colombia. Y al estar acá, pues, no se dieron las cosas como, como estaban en los planes, hubo algo que confugó la vida y no, no fui por ese camino. ¿Él vivió aquí cuánto tiempo, más o menos? Él vivió, sería casi dos años, un año y medio. ¿Y arrancó para, para dónde volvió? Para allá, a Samaniel, allá con el primo. ¿Volvió otra vez a, a donde estaba antesito, sí? No, 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 donde estaba antesito, era allá donde mi hermano y después se fue con el primo. Y también, fue también, pues, ahí que necesitaba esto, usted necesitaba este otro, también lo apoyaba. Y que después iba a salir a estudiar y que él ya estaba mejor. Ya, pues, sí, después, no fue así lo que él pensaba, pues, todo les fue, es que les fue mal, digo, por allá. ¿Estaban por allá donde estaban? Sí. Y bueno, ya, llegué acá a Colombia, cuando no se dieron las cosas, yo me encontré con mi primo a los dos años, el que mandaba en la finca de mi tío. Me dijo, me dijo, primo, me dijo, vamos, vamos, dijo, acompáñame a trabajar, dijo. Le dije, sí, le dije, sí, porque siempre era como decir a los que me digan, sí, yo no era de los que pensaban, simplemente actuaba y ya. Y nos fuimos para la finca. Cuando llegamos era lo que él comprobó en montaña para plantear una finca. Cuando nos fuimos y nos tocaba cargar las cosas porque, pues, ya no había los recursos. Entramos, entramos a la remesa. Igual en la finca no había casa. Entonces, llevamos plástico. Fuimos bien y quemábamos un plástico, cáñamo, para hacerla a los lados. Cuando llegamos a la finca, lo primero que hicimos fue botar un poco de montaña para irnos de campo, para comprar el plástico y poder dormir aquella noche. Era época de invierno. Toda la ley estaba mojada, no había ruido de cocina. Y había manguera botada por debajo de la montaña. Con ese agua que cocinamos hacía mucho humo. Ya, eso se me ha quedado pasmado en la pérdida. Pues lo que más, lo que más es que mi acuerdo que se fue él desde niño, se dejó llevar del tío. Y yo no estaba de acuerdo que se lo lleve y él tomar la decisión solo. Sino cuando yo llegué de trabajar, él no estaba. Sí, me ha explicado eso. Es que estando uno de acuerdo, es decir, sí, pues. Siempre yo estaba que esté conmigo y él se quería andar con sus primos, sus tíos, así. Y yo siempre quería como mamá que esté conmigo, pues. A mí casi no me gustaba celular, casi no me gustaba venderle. Yo pasaba así como enfocado en otras cosas. Un día que llegando mi prima de saludarla, me llamaron, dijo, venga, a comer algo. Entré y estaba dando un capítulo de la dinastía Morales. Cuando miré a Caled Morales que cantaba y como que, guau, dije, me motivó eso, así. Dije, como que qué chévere cantar. Ya me empecé a inspirar en la música. Mirando la naturaleza, los árboles, en el río ya empecé a componer. Hace tres años siempre no sabía dormir cuatro horas. Pasaba cantando en la noche. Tenía, me hice un kombucha en el que yo sabía ir y porque me gustaba estar solo y cantar para no interrumpir a nadie porque los demás ya dormían esas horas. Y salía con ese ánimo cuando volvía que ya para salir. Yo le dije a mi primo que salí. La verdad que fue muy duro, triste. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? El motivo fue que no empezaron a salir tampoco, pues siempre es demoroso para plantear. Pasamos tiempo allá y la verdad que empecé a mirar que sí, estaba soltando para cantar. Dije, no, quieres estudiar. Cuando joven, pues se creció, se volvió rebelde. La verdad, no quería estudiar, se salió del colegio. Todos sus más o menos 20 a 21 años ya se fue de la casa. Pues sí, para uno como madre es duro porque los hijos alguna vez se tienen que ir, pero la primera vez que se van es duro para uno como mamá. Pero ya después ya uno acepta que las cosas son así, que los hijos son emprestados nomás. Desde que uno conoce, como decir, ya sales tú a la calle y conoces muchas cosas, ¿no? Como decir, estuve tanto en un... una vez que de tanto andar y salir y hacer y deshacer, me tocó quedarme una vez por ahí en una terminal y bueno, así. Y hasta que, pues como uno siempre ha sido, como decir, para las quejé, ahí se hace un amigo, uno me hizo un amigo esa noche. Y de una, pues como decir, ellos le comentan las cosas de ellos y uno también les comenta. Y así se va enlazando la amistad y fue donde sabes que llegué a saber que por acá en un territorio hay de estos que ven, tenés super pacientes. Y pues eso es como que decir yo, wow, dije, ¿cómo es en eso? Y me enfoqué en eso y quería buscar en esa parte, como decir, siempre he sido curioso, me ha gustado como decir, aprender algo, pero aprenderlo bien, como decir, hasta el más mínimo detalle. Y pues desde ahí se generó tanto en la calle como para que llegue al punto de también ser un jíbaro, ya sé que es el que se llama ahora, ser jíbaro. Y también, aparte de vender, escuchaba, escuchaba a los... eso sí, no le vendía a alguien que sea menor de edad. Tenía que ser mayor de edad y más que todo, los escuchaba, al personal le gusta que los escuchen, creo, igual a uno, ¿no? Cuando dice antes que hacía y deshacía acá y que pues por eso también arrancó, ¿a qué se refiere? Que siempre pues estuve alejado de mi familia, ya no les daba información, voy a decir que agarré a otra familia, ¿no? Porque, como te digo, las personas de allá, pues no, también se vuelven la familia de uno y uno está pendiente. ¿Qué les pasa a ellos? Escucharte, compartir, ¿cómo decir? Lo que se hace con la familia, compartir el pan, compartir tanto el pan con ellos y olvidarnos pues tal vez de mi mamá, de mi papá, de irlos a visitar por eso apenas hoy quise volarme y ir a ver a mi papá a partir de ya tiempos que no lo he visto. Cuando ya llegas a la calle, pues también ya de convivir con esas personas, te vuelves a ser mismo, empiezas a meterte también, hasta el punto de que te consume también. Fueron casi unos dos años, dos años, hasta el punto de que ya eso te dice como el cuerpo no te da ángel, de hecho el cuerpo ya no recibe, si así recibe, quiere, pero tú ya llegas al punto de que ya te miras que estás mal, ya, en tanto, creo que eso genera tanto que le consume por dentro y vas a correr, ya yo me acuerdo que olía mal, ya, pero no era así exterior, era como por dentro, ya que sentía que me olía fatal. ¿Qué lo motivó a buscar un futuro distinto? No, sí, lo que me motivó a buscar un futuro distinto fue tantos recomendaciones de profesores, había gente que, como decir, aparte de todo lo que pasó, me quería, sí, me quería. Que él hace lo que sea por venir o por venir a enseñar, ¿no? A veces él se pasa de las horas para venir a enseñar, ¿no? Así es. Soy Julinton Guerrero. ¿Hace cuánto está enseñando o aquí trabajando? Hace 19 años. No, pues más que todo yo siempre he respetado al profesor Julinton, es un respetador en ese ámbito, pues porque él es como uno de los que le ayudan, como decir, él buscaba, como decía, en mi desierto, yo no quería, pero él buscaba en mí de que me encuentre, de que siente cabeza, de que trate de hacer algo. ¿Qué piensa acerca, ejemplo, así como de su rol como profesor? La parte técnica es importante, pero lo más importante es en valores ahora, que la gente se forme en valores, que tenga autoestima, que se respete, porque si no están, los muchachos ahora están perdiendo el norte y allá no tienen sueños, lo que tienen es pesadillas ya los muchachos. Sí, están desestimulados, muchos, pero si uno le, como los personaliza, trata así como hablaba yo con Anderson, entonces sí, sí, ahí le van metiendo, pero toca también apoyarlos, porque ellos también en la edad de, en la adolescencia, usted sabe, la revolución hormonal que tienen, esos están, sí, 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 entonces hay que irlos controlando, hay que irles así charlando, pero más que todo hacerse amigos, yo lo que hacía era más, más que profesor, es amigo aquí de todos los muchachos, lo más importante, y así sí trabajan, porque cuando que no vean como en uno, sí, ven al ogro, entonces así no, o sea, que se charlen, sí. Claro, y más que todo en matemática la mayoría piensa que es como el profesor, siempre va a ser jodido, ¿no? No, pues acá una gran diferencia cuando yo entré a esta institución y me abrió como otras, otras puertas que ahora lo recuerdo y me lleva hacia atrás, a las cosas que estoy haciendo. Donde haya matemáticas y física yo los colaboro, o sea, no, mi función no termina aquí, se graduó y se fue, no, al menos en mi caso yo me estoy comunicando con ellos, como le digo, yo como soy es amigo de ellos, yo soy el profesor, soy el amigo. Pues si de pronto nadie le ha agradecido eso, pues yo dije de todas formas, yo sí le agradezco por ser así, y pues gracias a usted me ha hecho como yo abrir otros caminos. Aparte pues de la familia y de todo eso, ¿no? Que pues yo digo aquí a veces los profesores son como si mal pagados, pero pues tratan de como de llevar todos a nosotros, porque pues como él dijo, somos jodidos todos, y pues pero tratan, es lo bonito de ellos. Y entonces eso es lo que, como decir, me motivó y seguir estudiando. Pues el estudio, a pesar de todo lo que yo he pasado, el estudio siempre ha sido como esa prioridad de mí, ¿no? No sé, siempre se me quedaban como cosas de, así a uno no le interesa a veces, ¿no? Pero se me quedaban cositas como así cuando un profesor relataba su vida, se me quedaban así partecitas de eso. Y pues yo ahora veo que esas partes han sido muy importantes, tanto para él, por eso las contaba. Y uno se acuerda, tengo muchas cosas que yo me acuerdo. Y entonces esos son los punticos donde uno va teniendo en cuenta, y más que todo pues ahora, en el punto que llegué, ya después de salir de la droga, ya salió el punto donde encontré a mi compañero Sebastián, que también le había gustado la música, yo lo conocí a la pequeña nada más. Y compartimos eso y como te digo, tener un amigo es como que también se vuelve un hermano, pero aún con compartir el mismo pan, compartir todo eso, pues vamos a darle en lo que sea. Cuando nos gusta la música, tratemos de hacer algo, tratemos de enfocarnos, estudiemos. ¿Qué quiero de mi país? Yo no sé qué quisiera sobre él, pero solo quiero mostrar su raíz. Con respecto a los jóvenes de la región, ¿tú cómo los percibes? Pues, la verdad, por aquí en esta variedad, pues la verdad, esta variedad es sana. ¿Qué voy a decir? Esta variedad es sana, pues porque estamos como retiraditos de los pueblos, debe de ser, pero porque en los pueblos sí se escucha. La juventud está perdida en los vicios, en las drogas, en el alcohol. Y, pues, la verdad, uno como persona o como mamá, uno siente tristeza. Yo no siento triste lo que los muchachos sean así. Uno no quiere que caigan esos vicios. Yo le rogo harto a mi Dios para que, pues, a uno le da tristeza. Por ejemplo, veo niños que los conocí cuando pequeños. Y ahora se los ve jóvenes y la verdad es que va a ser una tristeza verlos. Y uno dice, ¿será que el mío también está en esos? Con respecto, digamos, a los jóvenes así, pues, de la región y de pronto los relacionados hacia el conflicto. En esta zona no es muy, muy notorio. Acá hay problemas de alcoholismo. Se mira cuando hay festivales así, niños de 12, 13 años, intentando probar una cerveza. Eso es lo que se mira acá. Y se escucha que en el pueblo a veces roban. Entonces, eso, pues, a veces para el consumo del alcohol, me imagino que esos muchachos comienzan a robar. Y en las zonas donde hay conflicto armado, pues, por lo general está acompañado de la droga. De los paramilitares, creo que aún están, o los grupos armados. Entonces, pues, a mí me parece que Colombia sufre ese problema desde hace bastantes años. Y ojalá vaya disminuyendo. Gente tranquila, pero también se dejaba llevar por amistades que tal vez no les convenía. A veces, como dijo, por el dinero. Entonces ya cogían malos caminos, que unos dicen, no, yo voy. Uno trabaje por el lado derecho, pero ya se van como desjuiciando. Por el dinero, por la plata, por la coca, supuestamente. Ajá. Pues, como los veo y como yo también he conversado con bastantes muchachos, ¿no? Y todos tenemos sueños, se sabe. Todos tenemos nuestras metas, lo que a veces no se da la facilidad. Pero igual, trabajar el día a día y todos luchando por algo en la vida. Pues, lo único que yo trato, miro en la juventud, tanto yo también como yo, y convivo con gente así, pues. Yo me desvelo, como decir, por más personas que los que me meten vicio, los que son, como decir, los excluye la gente, pues son solos, ellos llaman la atención, no sé por qué. Y esas son las personas, porque para mí ningún cerebro, ninguna persona debe ser desperdiciada, como decir, ninguna persona. O sea, desperdiciar un cerebro es, como decir, lo peor. Todos somos capaces de algo. Cada persona tiene su talento. Como decir, todos no podemos volar. Por decir, hay otros que son peces y pueden nadar. Y entonces, ese es el complemento que necesitamos. Y entonces, cuando yo veo a una persona así, le paro mucha atención. Y eso son, trato de meterme en la persona, a ver qué. ¿Por qué? ¿Por qué está así? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué lo conllevó a hacer eso? ¿A quedar así? Como decía antes, yo trataba, hablaba con los muchachos, con gente así. Todos sufrimos por algo. A todos nos duele algo, a todas las personas, yo creo. Y hay gente que no puede superar eso y se mete en un vicio, se mete en algo. Cuando ya se da cuenta, es tarde y no se puede salir. El tiempo pasó para ambos y la vía los reencontró en el Putumayo. La posibilidad de hacer dinero raspando coca es bien conocida en toda la región. De por sí es una de las grandes preocupaciones de muchos docentes, como nos lo expresó el rector del Cabildo en Córdoba. Bueno, aquí en el colegio he tenido, pues, hay estudiantes que han mirado en el estudio una forma de salir adelante y se van. Y se van. Pero la gran mayoría se quedan. Y han cogido ahora la parte más suave. Se van para el Putumayo, sí, a emplearse de raspachines, allá a coger coca. Eso es todo lo que se hace. A pesar de ser este Cabildo uno de los más viejos, pienso yo que es uno de los más desorganizados, porque aquí no hay dos elementos fundamentales que debe tener todo Cabildo, que es un plan de vida y un reglamento interno. Entonces, andamos a la deriva, cada cual hace lo que quiere. Ese es un gran problema que yo lo miro. Entonces, ¿eso conlleva qué? En la parte educativa se ve reflejado. Niños que no quieren estudiar, que no le ven la importancia en el estudio. No le ven, ¿sí? Entonces, cuando no le ven eso, pues, básicamente ellos no tienen un proyecto de vida. No hay. Y es más, si el niño no tiene proyecto de los papás, peor. Entonces, ¿qué pasa? Ahí encontramos una parte negativa donde el padre de familia dice que haga mi hijo lo que quiera. Yo me llamo Luis Humberto Cepeda Cárdenas. Soy de Pupiales y 17 años ya estoy trabajando aquí. Esta economía inflada y la falta de otras oportunidades empuja a los jóvenes y pobladores de la región a recurrir a este mercado. Los trabajos legales ofrecidos en la zona urbana eran de 8 a.m. a 6 p.m. con descanso de una obra por 30 mil pesos el jornal. Esta es la forma en cómo sobreviven muchísimas familias y muchísimos jóvenes de la región. Más o menos una arroba de esta plantita tiene un costo entre 10 mil a 15 mil pesos, lo que significa un trabajo bastante fuerte y bastante exhaustivo para poder de pronto conseguir más, hacerse un salario normal. Hay personas que logran hacer al día tres arrobas, dos arrobas, y muchas otras personas le pueden sacar un poco más de provecho a esto. Al final de cuentas se puede observar que no es un trabajo fácil, no es un trabajo muy sencillo, requiere muchísimo mantenimiento, requiere mucha espera, requiere mucho trabajo también para poder sacar la hojita. Pero en comparación de pronto a las oportunidades y los trabajos que se logran también dimensionar en la región, pues da una estabilidad económica y da una forma para que las familias de todas esas regiones puedan sobresalir y hacer algo más, la manera como sobreviven muchos. Esta es una lamentable realidad que aún sigue presente en muchos territorios del país. Y es que no existen garantías laborales y de sustento legales para los jóvenes de estas regiones, al contrario de las estructuras casi industriales que tiene la manufactura de la cocaína, que más allá de que la mayoría piense en poderse convertir en millonarios raspando coca, saben que es una posibilidad que siempre está presente en su región para su sustento diario. En esta zona se ha ido la gente, no solo los jóvenes, hay gente de hasta de 40 a 45 años, y en menor porcentaje, algunos de 60 años se han ido. Y otros dicen, vamos a buscar una oportunidad para otras partes, en especial pues para las zonas coqueras. Pues en estas zonas, o lo que es en Colombia, es de lo que se sobrevive el día a día, ¿no? Lo que uno trabaja y tiene para la comida, para sostenerse, también para darse los estudios, lo que es en estas regiones, en todo Colombia. En esta crisis que estamos pasando, unos dicen, gracias a la coca se está manteniendo, dice la sociedad colombiana. Bueno, uno no se puede juzgar si es gracias a la coca, o cómo es la vuelta. De mi parte, sí, no estoy de acuerdo en dejar de cultivar papas y alberjas para ir a producir una droga que de pronto puede estar afectando a otras personas de otros países o de nuestro país, de nuestro propio país. Pero tampoco digo, está bien o está mal lo que están haciendo los demás ellos. Son libres de tomar las decisiones que ellos tienen. Bueno, pues acerca de los cultivos, que pues para mí, como decir, a mi aspecto, a lo que yo miro, pues estas, estas zonas es como para eso, para lo que nos da de comer, los que traen la plata, los que comercializan, o sea, ellos son, como decir, los que velan, como por el pueblo, como decir, la mata es lo que te da la comida también a ti aquí. La realidad de los jóvenes en esas zonas, queda solamente el plantear y de pronto en qué posición está eso, digamos, relacionado con el conflicto. Pues cuando yo entré a la finca, los planes eran plantear, obtener dinero y andar de rumba en rumba y tomar y así pasarla rico, pero no pensaba en otra cosa, simplemente, o sea, cada vez plantearse más, 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 obtener más cosas. Esa es como la meta de cada persona que se interna trabaja. Pues les digo, o sea, para las nuevas generaciones, ¿no?, que van pasando, sí, pues, pues, me gustaría que no, que no sigan por así, a por allá, mejor, buscar un futuro mejor. Porque yo sé que sí, hay personas que sí dicen, se les va bien todo eso, pero no es para todos. ¿No estás tan de acuerdo así como con los cultivos y todo eso, o sea, en ese aspecto, no? Casi no, pues, o sea, la gente que sabe aprovechar, si les va bien todo eso, si les va bien todo eso, pero hay gente que no es para todos la suerte. Traten de buscar otros trabajos y los hijos, o sea, pues no, no que crezcan así en ese conflicto, todo eso. Si no sea salir, buscar otro trabajo de otra forma y, porque sí hay personas que, que los niños se van acostumbrando a eso, según las personas con los que se encuentren, porque hay otras personas que sí trabajan en eso, pero, pues, son muy diferentes, diga, pero, pues, pues, no estoy mucho de acuerdo en eso. ¿Cuál crees tú que es como la, o sea, por qué se presenta tanto problema, digamos, o sea, por qué habrá tanto, porque digamos, hay personas que lo trabajan, digamos, como tú dices, bien de una u otra forma y que logran hacer sus cositas bien, pero, ¿de dónde crees que viene como, o el por qué los jóvenes cuando agarran eso se meten como en tantos conflictos a veces? Pues eso, y es por la droga también, ¿no? Para mí, los grupos, uno, que, y también, después se genera, por la coca, las plantas, o sea, que unos ya, había conflictos de dinero, todo eso, y por ahí, ya, esa es mi opinión, que, tal vez, sí, por la coca. Algunas familias que sí tienen que, que pasar por, como decir, situaciones, por la violencia, mucho dolor, porque sí se veía también, a nosotros cosa que no nos pasó, pero sí se veía, alrededor de uno, que había mucho sufrimiento, y todo eso, sí, sufrimiento, dolor, impotencia, también, de no poder hacer nada, contra grupos, que, ya sabe, que uno no se puede hacer nada, opinar, o decir, porque, simplemente, no podíamos hacer nada, nosotros, en todo nuestro mundo. El conflicto, pues, me parece que, comienza tanto, como de cada persona, si una persona, por ejemplo, ha convivido, tiene cosas que, que no puede perdonar, por eso es que, ahí es importante la educación, por ejemplo, si usted no, no logra perdonar, algo que le pasó, o cosas así, pues, ahí está el rencor, todo eso, y entonces, piensa que va a entrar a un grupo, porque va a pistolear, va a balancear, todo, y es mentira, allá lo educan también, allá le dicen esto, esto, lo otro, y se trata con respeto. O sea, se considera, digamos, que la violencia nace más, es como, como de los de a pie, los odios, y las cosas más, digamos, no exactamente relacionadas, con los grupos, sino como, si, de cada persona, claro, los odios, los traumas, lo que tengan, lo que usted no perdona, es una persona que siempre va a vivir con rencor, con cosas así, pues, el conflicto, no es como decir, solo de la droga, y que nace de acá, el conflicto también viene desde, desde arriba, desde el Estado, porque desde parte, desde allá hay injusticia, hay corrupción, y de todo eso, se viene dando, y llega hasta acá, y por la corrupción que hay allá, también puede ser, que se forma todo esto acá, todo esto, esas guerras. Todo esto, acompañado de una casi oda, que le ha hecho el cine, y la televisión, a la imagen de Pablo Escobar, y el capo, terminan transformando, y casi que determinando, un imaginario a seguir, dentro de una ilegalidad, y lucha territorial, que aún sigue presente en el país. Me gustaría que la historia, de Anderson y Sebastián, culminara con el triunfo, de sus carreras artísticas, y el nacimiento, de dos gestores, del cambio en su región. Pero la realidad, no es tan fácil, y lamentablemente, aún no es así. No estoy del todo seguro, que será ahora de sus vidas. Sé que lo siguen intentando, que siguen buscando oportunidades, que han hecho festivales, pero también que es muy duro. Salir y sobresalir, en un país que pareciera, se olvidara de ti. Las cosas que llegan al punto, de todo lo que ha pasado, de todo como se ha venido trabajando, es el amor. Ese punto, me parece como muy importante, como decían, si haces las cosas por amor, y pues se avanza más, y se siente más. Para mí, cuando, toda mi adolescencia, pues hasta el tiempo que ha pasado, casi no he llegado a sentir querer. He sido así, frío, y cuando era de irme me iba, y no me importaba nada. Pero pues ya, ahora sintiendo más, pues lo que es el amor, es muy importante, que siempre hay que llevar, la amistad, aprender a valorar una amistad, aprender a sentir. todos tenemos una historia, todos valemos, por igual, sea quien sea, todos estamos, por un propósito, simplemente que, hay gente, hay personas, que no lo hemos descubierto, nada más. Gracias. Gracias. Chau.